Cuando la suerte que estrela, fallando y fallando, se larga y para Cuando se viene la vía, sin rumbo y desesperado Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al flor Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal La indiferencia del mundo, que es sordo y esnudo, recién sentida Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando está en seca la fila, de todos los timbres, que vos apretas Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando se dejen tirado, después de sin hinchas, lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado, te prueban la ropa que vas a dejar Te acordarás de ese otario, día cansado, se puso a labrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Si a tu lado, nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor No esperes nunca una ayuda, ni un favor